Vamos con la segunda técnica de acuarela. Esta vez trata sobre el día y la noche. Para hacerles o dos dibujos iguales ya apliqué enmascarador en estas partes. Ya van a ver por qué. Para la noche utilizaremos solo un color, en mi caso un gris de pein. Primero hago toda una capa muy suavecita para dar un tono base. Y a medida que voy añadiendo detalles, voy agregando distintos valores. Esto quiere decir que con el mismo color voy agregando más pigmento o menos pigmento en relación al agua para generar grises más oscuros o más claros. Este dibujo es muy libre porque no requiere tanto detalle ni realismo. La idea es incluso improvisar un poquito. Es importante que antes de pintar encima como lo estoy haciendo ahora, dejes secar completamente las otras capas. Ahora sacamos el enmascarador para ver qué vamos a hacer con esto. Uso una goma de caucho porque a mí me duelen los deditos. La técnica sugería que pintáramos ventanas amarillas para dar un contraste de calor al frío de la noche. Y ahora nos vamos con el dibujo de día. Vamos a añadir este tono celeste a la mayoría del dibujo para dar la idea de una mañana fresca y no tan cálida. Así que la mayoría de los colores van a tender hacia el azul. El rojo no es un rojo cálido, sino que es un rojo con café y un poco violeta. El gris de las rejas tiene un poquito de celeste y un poquito de gris de pein. Primeramente, para hacer el árbol, con un pincel delgado voy haciendo las hojitas exteriores y luego con un pincel más grueso hago la zona del centro. También me aseguro que los colores oscuros de la noche sean oscuros también en mi dibujo a color. Para el resto de la casa quise imitar alguna especie de color cálido y negro. En las zonas de sombra vuelvo a pasar un poco más de pigmento mezclado con un poquito de azul. Especialmente en el árbol. Y añado un poco más de texturas como las tejas y también la puerta muy roja. Y eso es todo, espero que les haya gustado este ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!